Música Último bloque de Juntos para Sumar, conociendo ahora la Asociación Centro Artémides. Tiene su base en Cipolletti, pero representantes en Cutralcó, en Roca, en Viedma y en otras localidades de Neuquén. Es una ONG que surgió como complemento de las acciones del Estado para trabajar junto con las familias y jóvenes en riesgo. Cuéntenos un poquito, ¿esto es una asociación? ¿Cómo se llama? Sí, se llama Asociación Centro Artémides. Está conformada hace dos meses que hemos tenido la personería jurídica. Desde hace más tiempo un grupo de profesionales y voluntarios que estamos motivados en trabajar por familias y jóvenes en riesgo. Decidimos organizar esta ONG, cuyo campo de actuación es toda la zona de las provincias de Río Negro y Neuquén. Ya que en la mesa directiva está integrada por representantes, no solo de la localidad de Cipolletti, sino también de Viedma, General Roca, Cutralcó, Neuquén. Es decir, hay una heterogeneidad de personas de distintas localidades que integran la asociación. Bueno, ¿y cómo surge? Y surge, bueno, en algunos casos por la experiencia compartida con profesionales de haber pasado por organismos del Estado, de ver que en algunos aspectos del Estado ya tiene cierto agotamiento. Y entendíamos que las ONG son instrumentos importantes para complementar y conjugar acciones con el Estado. Como puede ser, por ejemplo, una capacitación, como puede ser el asesoramiento, la formación de voluntarios, que es uno de nuestros proyectos, las ONG tienen un papel preponderante. Y entendemos que era oportuno generar este espacio de trabajo porque precisamente vivimos en una sociedad con... Esto de alguna manera fue lo que nos trajo también un poco a verlos a ustedes. ¿De qué se trata esto? La campaña de formación de voluntarios está destinada a todas las personas de la comunidad, mayores de 18 años que tengan interés en hacer un trabajo solidario, de acompañamiento, de asesoramiento, de orientación en determinadas problemáticas que afectan a las familias, niños y adolescentes. Además, nos encuadramos en la ley nacional, que no ha sido hace mucho sancionada y que es muy efectiva, la ley nacional del voluntariado social. ¿Por qué? Porque esta normativa establece un encuadre de trabajo. Entonces, el voluntario que, digamos, se inscribe en este programa de capacitación va a estar regido por esta reglamentación. Es decir, va a tener en claro cuáles son los objetivos, cuáles son las actividades de la asociación, cuál va a ser su desempeño, hasta dónde va a llegar el desempeño de su rol. Nosotros siempre aclaramos que el voluntario no va a trabajar solo, va a trabajar siempre en un acompañamiento con el profesional. Por eso están invitadas las personas y sobre fines de septiembre estaríamos dando el primer espacio de capacitación a voluntarios. Estamos, ¿no es cierto?, en este trabajo con mucha actividad en la organización de unas jornadas próximas. ¿Cuándo van a ser? Estas jornadas van a empezar el 15 de agosto. Se convoca a todos los docentes desde ambas provincias, de Río Negro y Neuquén. De hecho, se están gestionando los reconocimientos de puntaje para los docentes de ambas provincias. Y tienen por finalidad generar instrumentos para la detección temprana del maltrato y abuso infanto-juvenil y para el abordaje de la problemática de la violencia escolar. Que algunos hablan de la violencia en la escuela y otros autores sabemos que hablan de la violencia en y de la escuela. Y bueno, también en esta ocasión estamos convocando a los comunicadores sociales para que los medios de comunicación puedan exponer, digamos, acerca de las representaciones sociales de los niños y los adolescentes. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación en estas representaciones sociales que se configuran? Que todos como sociedad tenemos respecto de los niños y los adolescentes. Algún compromiso exige, ¿no? Exactamente. ¿Va a ser a lo largo de un día, dos días? ¿Cómo va a estar distribuido? Estos están distribuidos tres días intensivos durante tres meses. Agosto, septiembre y octubre. En agosto comienza el día 15, del 15 al 17. En septiembre del 19 al 21. Y en octubre del 17 al 19. Vamos a contar con la presencia de una prestigiosa panelista, como es la licenciada María Beatriz Müller, que desde el año 2004 es la presidenta de los congresos internacionales de maltrato y abuso que se llevan a cabo en Buenos Aires. Ella va a estar con nosotros, aportando su vasta experiencia. Y bueno, también vamos a tener a profesionales de la Universidad del Comahue y de universidades privadas, y técnicos y trabajadores que están precisamente articulando o generando determinadas metodologías de abordaje de estos dos graves problemas que yo he mencionado. Siempre es bueno recordarles sobre el final, que puede colaborar con nosotros, brindándonos sus noticias positivas a través del correo electrónico, el teléfono, también el Facebook y si no, ingresando a nuestro blog. Los espero la semana que viene, a las 14.30 estaremos compartiendo un programa desde Ingeniero Huergo, conociendo a la institución Quiero y Juntos Podemos. Hasta la próxima. Si no ves la razón para que salga el sol, debieras buscar en tu interior, no pierdas la esperanza y escucha tu corazón, él te guiará. Y es que esta vez no serás tu propio enemigo, es que esta vez despertarás.